Vamos a construir páginas de captura. Entonces una página de captura, aquí rápidamente al estilo escuelita como me gusta a mí. Resulta que una página de captura, ah, por aquí me dice Yolanda que Yolanda sabe, pero no los había usado porque otras herramientas para hacerlos son muy, muy costosas. Ahora tengo BigCommerce, es verdad. Sí, yo también usaba páginas de captura en Wordpress o en Builderol o en otras plataformas, pero pagar una membresía ya pues son 25, 50, 70 dólares mensuales y pues no todo el mundo tiene para eso. O así tenga, pues a veces lo subtiliza y pues es plata perdida, ¿cierto? Una página de captura, de hecho, para que los que de pronto quieran conocer bien, vienen acá a la parte de academia y véanse en este material. Grupo Élite, Superbonus, Páginas de Captura. Aquí le muestra qué es, los beneficios, las partes, las herramientas, cómo se crea con botón de WhatsApp y Messenger, cómo le agrego video. Listo, veas ese material. Pero entonces, les voy a hacer aquí una aclaración porque me he encontrado con muchas personas que me dicen, William, ya construí la página de captura, ahora, ¿qué hago? O cómo la publico, o dónde la publico. Cuando a mí me preguntan eso, inmediatamente yo sé que esa persona, pues, desconoce que es una página de captura, porque cuando uno arma una página de captura es porque tiene un proceso montado para generar prospección y ventas y hacer un seguimiento. Entonces, vamos a mirar, por aquí me dice Rona que hagamos un breve resumen. Rona, ahorita se lo hago, listo, al final, porque si no me tocaría devolverme mucho. Entonces, ¿cuál es la función de una página de captura? Resulta que la función de una página de captura, como el nombre lo dice, o landing page, que es lo mismo, página de captura o landing page en inglés, que es lo mismo, lo que es la función principal es capturar, ¿sí? Capturar, cuando se habla de capturar no es que lo van a volver preso a uno, no, sino que la idea es capturar, ¿qué? Un correo, un número de WhatsApp o un contacto de Messenger, ¿sí? Porque son como las tres cosas que uno usa normalmente privadas de cada persona. El correo es privado, el WhatsApp es privado, el Messenger es privado. Si yo tengo acceso, es decir, si yo tengo, por ejemplo, yo tengo aquí muchos números de WhatsApp en mi teléfono, ¿qué estoy haciendo yo ahí? Prácticamente yo tengo la posibilidad de comunicarme con cada uno de ellos en cualquier momento del día. ¿Y cómo hice yo para tener todos esos números de WhatsApp ahí? Entonces, tuve que haber hecho una campaña para que a través de una página de captura o cualquier cosa, pues que digamos puede ser una página de captura, un post que atraía a través de una API y lo llevé al WhatsApp, o si tengo el correo, entonces, bueno, lo hice por correo. Pero tuve que haber hecho una campaña de alguna manera publicitaria para atraer prospectos y que de alguna manera me dejaran el correo, el número de WhatsApp y el Messenger. ¿Para qué? Para seguir enviándoles información o seguirlos contactando. Cosa que en el tiempo, sí, voy a borrar esto, en el tiempo lo que yo pretendo y lo que todas las empresas buscan, y por eso les he comentado ahorita de la fidelización, es que a usted, a ese correo, a ese WhatsApp o a ese Messenger, lo que todas las empresas buscan con usted o conmigo o con lo que sea, es que a través de la información que les van enviando, poco a poco, esto se llama seguimiento, comiencen a sentir qué, lo que uno siente como con una marca, empieza a sentir confianza. ¿Cierto? Por eso mucha gente se choca cuando siempre trata de vender, porque es que es muy ilógico. Mira, aquí yo tengo 94 personas en sala y yo no conozco a nadie. Pues físicamente nunca le he dado la mano a nadie, de los que están acá no los he visto, no sé quiénes son. O sea, no tienen por qué comprarme en a mí nada si no me conocen. ¿Cierto? Eso, esa barrera se rompe no inmediatamente. Muchos de pronto emocionalmente dicen, sí, yo quiero tener BigCommerce, por ejemplo. Sí, está bien. Ven que hay una plataforma, ven que hay un proceso, ven que hay un proyecto, en fin. Y así con cualquier empresa. Pero otros, que son la gran mayoría, no. Se abstienen, esperan, me preguntan, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando uno dice no, inmediatamente es porque en el subconsciente, en el inconsciente hay una desconfianza, ¿sí? Literalmente, que los lleva de pronto a decir no. Entonces, las empresas, para fidelizar, usan estrategias como es la página de captura o sistemas de prospección que permitan hacer un seguimiento. Y para hacer un seguimiento, yo no voy, imagínense nada más esto. Digamos, yo tengo este sitio web muy bonito, ¿sí? Yo tengo este sitio web y lo tengo cargado de información y muy elegante. Y le tengo, mejor dicho, los super datos, las super imágenes. Y esto aquí es una belleza, ¿sí? Y lo lleno de información todos los días. Le hago la pregunta. ¿Cuántas personas visitan ese sitio? Ah, usted me dice, no solo visitan, mejor dicho, 100,000 personas. ¿Sí? 100,000 personas visitan este sitio mío. Y yo le hago la pregunta. ¿Cuántas personas de esas 100,000, usted logra capturar un dato? ¿Sí? ¿Para qué? Para saber cuántas volvieron a mirar el sitio. ¿Sí? Porque de nada me sirve yo tener un millón de visitas. Pero yo no hice nada con ese millón de visitas. O sea, pasaron de largo. ¿Cuándo será que vuelven al sitio? ¿Cuándo será que vuelvo a tener yo un contacto con ellos? ¿Sí? Eso es como cuando uno se encuentra con una persona así, en un centro comercial, y habló con ella un momentico, y jamás volvió a saber de esa persona. Y hasta a lo mejor usted le mencionó que tiene un negocio, que tal cosa, y que ofrece esto, y a la persona le interesó. Pero si usted no le consiguió el teléfono, o el correo, o lo que sea, usted jamás va a poder contactarse con esa persona, nunca. Pues va a ser muy difícil en el millón de personas que hay en el mundo. Es por eso que se usan sistemas, sobre todo digitales, para que esta cantidad de visitas que llegan a un sitio, no se pierdan. ¿Sí? Yo que haga, los haga volver nuevamente al sitio, o al producto, una y otra vez, gracias a que tengo, o un correo para comunicarme con él, y lo haga volver, o un WhatsApp, o tengo un Messenger. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Vamos a mirar por acá un momentico. Porque no me gusta hablar con boloro. ¿Listo? Bueno, por aquí me dice Raúl Mejías, levantó la mano. Las personas que de pronto están nuevas, han entendido un poco, o que amas de casa, no sé si hay amas de casa, me imagino que sí. El funcionamiento, entonces, de una página de captura. ¿Listo? Hay diferentes tipos de páginas de captura. No es que haya diferentes tipos, sino que el diseño cambia. Eso es otra cosa. Pero una página de captura no trae más de lo que le voy a mostrar. Yo tengo una página, y esta página va a ser una página de captura. ¿Qué costa una página de captura? Costa de un fondo, ¿sí? De un fondo, de un fondo bonito. Ojalá en ese fondo no utilicen, o sea, que el fondo, porque cometen mucho este error. Ojo con este error. El fondo es un banner muy bien diseñado, grande, bonito, y resulta que es un fondo en donde tienen un montonón de letras y muchas personas y todo eso. No. El fondo tiene que ser lo más limpio posible. Bonito, sí, pero limpio. Que no esté muy cargado de información. O sea, un paisaje bonito, un super hotel, una super playa, ¿sí? Porque si una página de captura tiene un único fin, que es capturar un dato. Ese es el único fin de una página de captura. Ese es el primer punto. ¿Listo? Tomemos nota. Primer punto, un fondo muy limpio. Es decir, no cargado ni de muchas imágenes, sino una sola imagen bonita, un solo fondo, en donde se muestre algo bonito. Un paisaje, una playa, un hotel, una finca, lo que sea, pero bonito. ¿Listo? Eso por un lado. Vamos a la segunda. ¿Qué otra cosa tiene una página de captura? Tiene un cuadro, que es donde, el cuadro de texto, que es donde metemos un título persuasivo, un subtítulo que refuerce el título, un llamado a la acción, y el botón que lo dirige hacia el llamado a la acción. ¿Cierto? Un llamado a la acción, y ya, para de contar título, subtítulo y llamado a la acción. Y obviamente por aquí hay muchos que tienen ya lo de la parte de GDPR, que son las normas, pues, de políticas de seguridad y todo eso. Otras las hacen con un poquito más de información hacia abajo. ¿Cierto? Listo. Esta es la segunda. Entonces, esa segunda encierra. Título, subtítulo y llamado a la acción. ¿Cierto? Hay otras que le meten otras cositas. Fuera de esto, le meten aquí otra información. ¿Sí? Aquí a esta parte, le meten otra información. Digamos que le meten acá un refuerzo. ¿Sí? En unos textos, digamos unos pasos importantes, que tienen que ver con lo que yo le quiero entregar. Y otros, en vez de esto, ¿Sí? En vez de esta parte, en vez de unos pasos en texto, lo que tienen es un video. ¿Sí? No tienen un, no tienen un, unos pasos, sino que tienen un video. Entonces, lo colocan acá, el video. Y a este ladito, título, subtítulo y llamado a la acción. Entonces, vamos a repasar. Primero, tienen un fondo. Segundo, tienen un cuadro de texto. Que ese cuadro de texto puede estar reforzado por un video. ¿Sí? Por este video. ¿Sí? Llamémoslo así. Este video refuerza lo que está el título y el subtítulo con el llamado a la acción. O sea, dejar su correo o aquí va el botón de WhatsApp o el botón de Messenger. En fin. Y lo tercero, y más importante de todos, a ver, voy a regalar dos dólares en B-commerce. Ya. Al que me diga cuál es la tercera parte de una página de captura. Pero ya. Así rapidito. Dos dólares y se los pago por B-commerce. Ya mismo. El video, formulario, los datos. No. Ofrecer un regalo gratis. Muy bien, Joffrey. Ofrecer un regalo gratis. Esa es la tercera y gran parte de una página de captura. Recuerden. Uno. Un fondo bonito. Limpio. Dos. Título persuasivo. Bueno, el cuadro de texto reforzado. Ya sea por un texto o por un video. Y tres. El famoso bono. ¿Sí? No sé cómo se hace esto. Bono o regalo. ¿Sí? Usted en una página de captura nunca se le ocurra tratar de vender algo. Siempre tienes que buscar la manera de regalar, de donar, de abonar, lo que sea. Que, por ejemplo, aquí me dice reporte o video gratis o curso gratis sobre cómo hacer carnes frías. ¿Sí? O curso gratis sobre cómo cultivar papas. No sé. Usted aquí me está regalando algo. ¿Y por qué yo voy a dejar su correo o por qué yo me voy a contactar por usted? Porque si yo quiero recibir esto que me está prometiendo. Gratis. Punto clave. Punto clave en esta parte. Si yo lo que estoy exacto. Por aquí lo coloco ya en inglés digamos el jefe lead magnet pero la verdad en español yo soy más colombiano. ¿Listo? El regalito, el bono para que todos lo entendamos. Entonces aquí en esta parte lo que yo estoy prometiendo es que yo le estoy regalando algo. ¿Por qué? Porque es que yo quiero que esa persona me pida la información por un correo, por un botón de WhatsApp o por un botón de Messenger. Eso es la función principal. Uno, dos y tres. No hay nada más que hacer. La otra es que esto va conectado a toda una estrategia. ¿Sí? Voy a quitar esto. No estoy haciendo el tipo de escuelita como me gusta a mí. Ya tengo la página de captura. ¿Sí? Ya tengo la página de captura hecha. La tengo acá. ¿Bien? Y ya tengo los tres pasos. El fondo, el cuadro de texto reforzado con video o como usted quiera y el regalo. Pero resulta que usted dirá, bueno, ¿y yo qué carajo regalo? ¿Sí? ¿Yo qué doy? A ver, la pregunta del millón. Si usted está vendiendo, y lo voy a colocar muy coloquial, si usted está vendiendo papas, ¿sí? O si usted está vendiendo algo más normal, zapatos, ¿sí? No ni siquiera va a trabajar un tema de negocio digital, sino que si usted está vendiendo zapatos, ¿sí? O sea, usted está tratando de ofrecer unos zapatos que cuestan, no sé, 100 dólares. ¿Sí? Supongamos, 100 dólares. Y son unos zapatos. ¿Usted cómo podría vender estos zapatos que son costositos a través de comenzar un proceso en una página de captura? ¿Qué le podría usted regalar a esa persona una cosita única, algo especial, pero que tenga que ver con el producto final? Es decir, yo aquí le indulzo el oído, mejor dicho, como se dice. Yo aquí le indulzo el oído o la visión y le regalo, no sé, secretos para mantener sus zapatos para que sus zapatos duren tres años, por ejemplo, secretos para que sus zapatos duren tres años. ¿Sí? Por ejemplo, uno queda como que wow, ¿cómo así que es un secreto para eso? ¿Sí? O sea, que uno estaría dispuesto a dejar su correo. ¿Sí? Uno podría decir o decir descuento, reclama descuento del 20% en compra de zapatos, por ejemplo, o un par de plantillas, es eso, un par de plantillas de silicón cómodas, completamente gratis. Entonces, esa página de captura tiene que ver, tiene que ver con algo, con el producto final. Usted aquí lo que está haciendo es un gancho, un gancho para llevar a la persona al producto final. Porque después de que él dejó el correo, ¿sí? Él dejó el correo o lo contactó por WhatsApp o por Messenger, depende de lo que usted coloca. ¿Qué sigue después? Usted le sigue haciendo un seguimiento, le sigue mandando una información, ya después no le dice, no le regala eso, sino que le regala otro tipo de cosita o le da una información especial y luego le dice, mire, hay una gran promoción de estos zapatos, ¿sí? O sea, que usted empezó a hacer ese famoso embudo, ¿sí? De la página de captura empezó a llevar a la persona y él de pronto, usted le mostró de pronto la primera vez la oferta de los zapatos y no le compró. ¿Qué toca seguir haciendo? Un seguimiento a ese correo, a ese WhatsApp o a ese Messenger para que sigamos trabajándole hasta que él quiera comprar el par de zapatos. Una persona puede conocer la oferta ahora y no le interesa, pero resulta que le siguieron mandando información elegante, relevante y de valor y a los dos, tres meses resultó que quiere comprar porque le gustó. Algo le llamó la atención y le gustó o necesitaba hacer algo y precisamente el que le estaba mandando los correos o los WhatsApp o los Messenger tenía eso que él quería. ¿Cierto? Es así como funciona una página de captura y cómo se conecta con un proceso de ventas. ¿Listo? ¿Todos bien hasta ahí? Vamos a mirar aquí rápidamente. Como ustedes saben, ese entrenamiento queda grabado. Vamos a mirar el chat porque no sé si hay alguna pregunta. Por aquí dice Yolanda, yo tengo un ebook de errores financieros pero no tengo página web para que la gente lo descargue. No necesita página web, necesita una página de captura. Es decir, el link del ebook no es descarga sino de solo lectura. Entonces, no puedo obsequiarlo. Con las páginas comerciales soluciono eso. Sí, sí puedo obsequiarlo. Usted lo sube a un Google Drive y por medio de una página de captura que se lo piden por WhatsApp, usted captura el dato por WhatsApp y se lo manda por WhatsApp el link del Drive. El link en donde puede descargar ese contenido que es un ebook. Si yo hago una página web para un comercio, el dueño del comercio puede usarlo. ¿El dueño tiene acceso a eso o yo? Si usted la hace directamente en su cuenta, solo usted. Para que el dueño tenga acceso a las herramientas que usted le está construyendo, tiene que él tener una cuenta propia en e-commerce para poder que la pueda editar y trabajar. ¿Listo? A no ser que usted le dé el acceso a eso. Página de captura no necesita dominio. Dominio no, no, dominio. Bueno, vamos a crearla aquí rápidamente. ¿Listo? Vamos. Título del cuadro del texto. Mire, ¿cuál es uno de los pasos? Cuadro de texto. ¿Sabes que esto es uno de los pasos? El título. Si yo sé que es el cuadro de texto, entonces yo digo el cuadro de texto es el que se va a mostrar ahí pequeñito. Título. Vamos a colocar, por ejemplo, voy a colocar gratis bono de descuento. O voy a colocar aquí más bien gratis curso sobre Cantasia. Voy a ofrecer aquí un producto de Cantasia que es para editar videos. Subtítulo. Para acceder a este curso gratis, a este curso, por favor, ingresa eh va a pedir solamente por WhatsApp. Para acceder a este curso, solicite, contáctame por WhatsApp. Contáctame por WhatsApp. Así, así rapidito. Bueno, demorame mucho. Posición del cuadro de texto, ¿a dónde lo quieres poner? A la derecha, lo quieres poner a un lado, digamos así, y lo quieres poner, digamos, aquí a un lado derecho, o lo quieres poner aquí en el centro, o lo quieres poner aquí en el lado izquierdo, derecho, centro. Entonces, digamos que yo lo voy a colocar dependiendo de la imagen. Ah, bueno, muy importante. Si la imagen, yo sé que aquí tiene un fondo bonito en esta parte, entonces, ¿yo qué debo de hacer? Colocar el cuadro acá. Que la imagen es que tiene un fondo bonito en este lado, entonces coloco el cuadro aquí. ¿Qué es que es una imagen bonita para colocarlo en el centro? Entonces lo coloco en el centro. Es dependiendo de la imagen. Ojo con eso, que he visto muchas páginas feitas, por eso. Voy a mirar una imagen, aquí rápidamente. Vamos a mirar, va a la directura, y vamos a mirar una por acá, así muy rápido. ¿Sí? Ahora aquí extraer todo, y lo voy a extraer acá. Un momentico, por favor. Listo. Voy a mirar, por ejemplo, esta, la número 6. Todas estas son las que ustedes tienen en el, en la qué, en la academia, que les mostré ahorita. Y les voy a seguir haciendo más para que las tengan. Ya están en las medidas exactas. Ya están. Voy a colocar, por ejemplo, esta, la 17, que es una playa bonita. ¿Sí? Miren que no son muy congestionadas. Pero ahorita la coloco. Entonces, como la imagen, veo que la imagen tiene una playa bonita, voy a colocar el cuadro en el lado derecho. ¿Sí? O sea que, yo lo voy a colocar, cuadro, en el lado derecho. Botón de WhatsApp, 57. Aquí coloco el número de WhatsApp con el indicativo para poder que se agregue el botón. Digamos que, 522, 2551. ¿Ves? Pero es 322. 522, 2551. También puedo construir de una vez una API. Aquí mismo, o sea, ni siquiera tienen que ir a moverse a ningún lado. Una API, por ejemplo, quiero recibir, ¿qué es lo que yo voy a regalar? El curso de Cantasia. Aquí, el curso de Cantasia. ¿Sí? Así, sencillo. No le voy a colocar botón de Messenger porque, bueno, pues digamos que solamente quiero que me contarte por WhatsApp. Ni tampoco tu respondedor, también lo pueden conectar. Cualquier autorespondedor que tengas, aquí puedes conectar el formulario de HTML. O sea, que no llena nada de esto de WhatsApp ni de Messenger, sino que aparezca el formulario suyo para los que saben manejar eso, pero eso después lo aprenden. ¿Listo? Que también lo vamos a enseñar. Y sigue la imagen. La imagen debe de ser de 1280 por 600. JPG o PNG. Las que están en la academia ya están en la medida exacta. Todas están en la medida exacta. En 1280 por 600. Mira acá. Propiedades. Vemos acá 1280 por 600. O sea, ya están todas en la medida de que es. Entonces la voy a agregar. Voy acá donde están las imágenes. ¿Sí? Y voy a agregar la 17. Abrir. Y le puedo colocar una imagen, un video también. Ah, de hecho, voy a colocarla con video. Primero la voy a hacer así sola para que la vean. Crear página de captura. Me pide que personalice la URL de la página. Mire cómo quedaría. Bitool.co LPLP Cantacia. Sencillo. Ok. Y ya con eso, la página de captura, vamos a esperar que termine, queda creada. ¿Sí? Esperemos que termine el proceso. Normalmente se demora un ratito para que la imagen cargue bien. Listo. Página de captura creada. Ok. Mire. ¿Cuánto me demoré? Yo creo que como cinco minutos. Esperemos que se actualice. Listo. ¿Dónde encuentro el historial? Aquí en la parte de abajo. Aquí está. Mire, todas las he creado. Usted puede crear todas las que usted quiera. Es esta, Cantacia. Me acuerdo por esto. ¿Cierto? Esta es la URL de la página. Aquí la puede editar y aquí la puede eliminar. Listo. Vamos a verla. ¿Cómo quedó? Le damos clic. Y dice así. Mire, eso tiene su propia URL. Listo. Esperemos que se cargue la imagen. A ver cómo se ve. Mire que ya salió el cuadro de texto que es el cuadro que normalmente lleva. Le puedo agregar el botón de Messenger. También sale aquí abajo. La imagen, como siempre, está un poquito pesada. Se está demorando en abrir. ¿Sí? ¿Tiene que pagar hosting? No, Marcela. O sea, todo lo asume B-commerce. Todo el soporte y mantenimiento de la plataforma. Usted simplemente se dedica a crear lo suyo. No tiene que hacer nada más. ¿Listo? No se puede vincular dominio porque digamos que todo lo es nosotros. Mire, mire qué tan, qué tan diferente es ver una página de captura con un fondo que antes ayuda a descansar la vista. ¿Sí? Que no tiene, es limpio, es bonito. ¿Sí? Tenemos que termine de cargar, que no ha cargado como que bien. Y simplemente el cuadro de texto. Lo voy a actualizar más bien para ver si se carga más rápido. Voy a mirar un poquito esas páginas a ver si es que están mientras que se carga ahí. Voy a mirar por acá. Listo. Bueno. Voy a mirar por acá. Voy a mirar por acá. Voy a mirar por acá. Gracias.